Que onda infelices de mierda, desde comer miles de hamburguesas hasta tus viejas que nos dejas chotas sin cabezas Bienvenido a Dock's Bobs, estos son los pinches super más ridículos y poppers del mundo Número 5 La mayor puta conocida, todos sabemos que el papa frita es una puta de mierda, tiene el récord a la mayor cantidad de viejas consumidas Un total de 26 mil en un lapso de un día Su dieta diaria consiste en dos hoops con el lince de pero sin siente en smith Número 4 Apretón de manos El 21 de septiembre del 2009, en la concha de tu vieja, Río TV y Viran It lograron el récord de apretón de manos más prolongado de la historia Permanecieron juntitos como dos pajeros, un total de 12 años con 40 minutos A pesar de que terminaron con los culos pegajosos y sudorosos, lograron recaudar dinero por el día de la paja Número 3 El hijo de Kat Dani En el 2012, en la provincia de Diccionario City en Chile, el pajero de Juan Cooper tiene una condición médica muy excitante Llamado síndrome del siente en smith más rico Número 6 Pendejo vestido como maicap En el 2009, este putazo se vistió como maicap y se drogó toda la noche Número 1 Expulsar leche por el culo Seas o no intolerante a los possers, este infeliz es un tupper de mierda, es reposser, matenlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!